Seguimos a la cadena sex, con el programa de sexo que empezó la semana pasada. Sexos. Sexa. Sabes que la semana pasada avanzamos y en redes también lo hicimos. ¿Qué? ¿Qué parecen de ser sexy? Bueno, susurrante. Vale, vale. Que hablaríamos de masturbación. Ah, sí. A lo mejor no es la mejor hora. ¿Quieres que me toque a...? No, no, no. No, no, siempre sugerir, siempre normalizar el sexo. Claro. Y vamos a abandonar ya todos estos tabúes. Claro. ¿Tabúes o tabús? Tabúes. Tabúes. El sexo es vida, el sexo es la naturaleza. Perros follando. Bueno. En la calle. Yo no trabajo estas cosas. No, pero que yo estoy por la libertad de coito. Ya. En perros. No en humanos. Y también. Si soy permisivo con perros, no lo voy a hacer con humanos. Que son los míos. Son mi grupo. Ya. En calidad de que... Yo me siento muy cercano a la raza humana. ¿En qué calidad... En calidad de que... ¿De qué estás tú invitado al programa? ¿Eh? En calidad de que estás invitado. Ah, yo no lo sé. Yo no lo sé. A mí se me ha invitado y... Yo no te he invitado, ¿eh? ¿Ah? No, no, no. Bueno, pues... Que le vaya muy bien a usted con su programa. No, pero... Hombre, porque si... Yo si voy a un programa... Y lo primero que se me dice es... Pues yo no lo he invitado a usted. Yo no... Ya, ya, ya. También juego con las palabras, ¿sabes? Yo digo como un doble sentido. Si puede ser sexual, mejor. Es usted increíble. Sí, ya lo sé. En este sentido... Me tiene fascinado. Es usted como mirar un accidente, la verdad. Ya, ya, ya. No puedo apartar la mirada de usted. Bueno, 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 bueno. Carapollita. No, no, no. Ya lo sabía. No, no, no. Ya lo sabía. No. Pero... Pero... Gracias, gracias. Pero se fija usted que se lo he dicho ya con cariño hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ya hay una relación larga, ¿no? Eh, bueno. Yo estoy por aquí. Yo estoy todo el rato por aquí, por el estudio. Muy bien. Si en algún momento creen que deben otra vez volver al redil sexual, pues... Claro, claro. Aquí me encontrarán... ¡Chst! Abierto. A todo. Contigo. Inside. Jorge, qué asco. No, sí, me estoy yo dando un poquito de grima a mí mismo. Sí, sí, ¿eh? No, no te creas que no. Vale.